Bienvenidos a este vídeo de presentación sobre el curso de fortalezas y debilidades de tu organización con el sistema Clockwork. Encantada de conoceros, yo soy Noemi Freixas. Llevo ya más de 15 años dedicada principalmente a la analítica de negocios, al mundo del BI, del Business Intelligence. A día de hoy sigo gestionando proyectos y procesos en analítica de negocios, pero también soy emprendedora y mentora de empresarios. Te dejo aquí mismo unas cuantas conexiones para que podamos conectar los unos con los otros. Vamos a empezar con los requisitos de este curso. Es fácil porque al final no tenemos ningún requisito específico. Si se tiene ya un equipo, si estás en cargo de un equipo o de un negocio, le vas a sacar aún más provecho. ¿Cuál es el índice? Vamos a empezar con una introducción de este sistema. Es posible que lo hayas escuchado. Es el sistema Clockwork de Mike Mikalovich. Tiene su propia guía y aquí lo que vamos a hacer es verlo paso a paso y ponerlo en práctica. Después de la introducción vamos a ver qué son las cuatro fases, lo que Mike Mikalovich llama las cuatro D de este sistema. Después de ver estas cuatro fases, estas cuatro D, vamos a entrar en identificar qué es el papel de la abeja reina. Te puede sonar un poco raro, pero si te animas y haces el curso verás que todo tiene sentido. Después pasaremos a ver cómo protegemos lo que se llama el par. ¿Y qué es el par? Pues es este mismo papel de la abeja reina que habremos definido en la lección anterior. Pasaremos a ver cómo crearemos nuestros sistemas, cómo crearemos los sistemas del negocio, del equipo, siempre basándonos en el papel del par. Seguidamente veremos cómo podemos equilibrar nuestro equipo. No es sólo crear los sistemas, sino que al final los equipos, manejar proyectos, manejar sistemas va de personas. Por tanto es muy importante que aprendamos a equilibrar nuestro equipo y por último cómo definir el compromiso del equipo y nuestro compromiso. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en este curso? Primero, ante todo, detectar las fortalezas y las debilidades tanto en ti, en el equipo o en el negocio. Seguidamente pasaremos a registrar, analizar y a categorizar todo aquello que hacemos en nuestro día a día. Definiremos también este papel de la abeja reina y veremos cómo podemos protegerlo y entenderemos por qué debemos protegerlo por encima de cualquier otra cosa. Y por último, lo que haremos es capturar sistemas y equilibrar nuestro equipo, si es que lo tenemos. Por último, ¿cuál es el método de trabajo? El método de trabajo es, vamos a realizar toda la explicación, vamos a entender todo este sistema y esta metodología a través de las slides del PPT. Vamos a hacer también, mientras vamos siguiendo esta teoría, esta metodología, una serie de ejercicios prácticos para que a la vez que lo aprendemos ya lo podamos poner en práctica. Y por último, vas a tener también un test de autoblación para asegurar que estás entendiendo todo. Hasta aquí este vídeo sobre el sistema Clockwork. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta metodología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.